La suerte se rima, para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí, si el sol hoy dice que no? ¿Para qué pedir al río el agua que pasó? Eso, cariño. A tanta yo yo le pido, que la que estás a la vida, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuando anoche pasaré buscando compañera. ¡Para qué decir que sí, si el sol hoy dice que no? ¡No! 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 ¡Bravo! 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 Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, por acompañarnos. Este es el Estadio de Teatro del Instituto Vitillo Ávalos así que bueno estoy muy contento, muy agradecido por este grupo hermoso no queda más que agradecer al Instituto Ariel por el apoyo hemos trabajado todo el año en formato taller después agarramos este cuento que es un cuento clásico e hicimos esta versión así que bueno, de nuevo agradecerle a este grupo fantástico los bailarines a la vuelta David, Cristina y Gracielita También quiero agradecer a Sergio y Pablo Los técnicos del teatrino Que se han comportado de manera excelente Nos han atendido muy bien Y nada más, nos veremos la próxima Si el mundo es redondo Nos volveremos a encontrar Y como dijo Mariana Alon Mientras el mundo exista No se suspende la función